Reseña solicitada por Mr. Fronter, creo que esta vez si lo dije bien, hace comisiones, vayan, 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 ahí en Twitter, este, 12 dólares. Mira chavito, esta es una película de gangsters, pero de las GOT. Oscar es una película de 1991 dirigida por John Landis, que suele ser un director que asocio más con películas de terror, pero no es precisamente lo único que sabe hacer. Protagonizada por Sylvester Stallone, sí, por Sylvester Stallone, en el papel de un mafioso, el gran Snaps Provolone. Señor Provolone, quien le prometió a su padre en su lecho de muerte que dejaría de ser gángster, pero uno puede dejar Iztapalapa, pero Iztapalapa nunca lo dejará uno. Así que por más que lo intenta, no le sale, y no es que él no ponga de su parte, porque él está bien decidido a dejar de ser gángster y empezar a trabajar con los banqueros y todo derecho y tal. Pero el resto de su pandilla, que venían siendo ahora solo dos empleados, pues como que tienen muy arraigado el pedo este de la gángsterilidad. Todo se le complica a Provolone un buen día que su contador le confiesa que le ha estado robando dinero para casarse con su hija. Que por cierto, el contador piensa que es otra persona quien le ha mentido. La hija verdadera de Snaps Provolone, Lisa Provolone, interpretada por Marisa Tomei, sí, por la tía May del MCU, pero bien, bien, bien pinche joven. Solamente está ahí, pues es una niña loca que quiere irse a ser libre, pero no encuentra cómo. No puedo desenmarañar mucho de esta trama sin hacer spoilers, porque es una screwball comedy. Al más puro estilo de los años de entre 30 y 40, este tipo de comedias alocadas se caracteriza por satirizar los encontronazos entre clases sociales, las situaciones románticas y en general los embrollos. Expedito, será eficiente y rápido. Antonio, seamos expeditos. Y debo decir que esta es una de mis películas favoritas de la vida desde que la vi. Es que, qué buena película, chingada madre. Creo que no veo otra película que en general me divierta tanto y me parezca tan hilarante a pesar de que la he visto cientos y cientos y cientos y cientos y cientos de veces. Así que a riesgo de parecer que se la estoy mamando por mamársela a esta película, pues Oscar está mamadísima. Película de gangsters, de comedia, de enredos. ¿Qué más decir? Sale Tim Curry. Sí, sí, el Penny White original, Tim Curry, ya saben, el señor Todos Flotan. Pero aquí es un doctor, un doctor en lenguas que también se ve ahí inmiscuido con el asunto de que Lisa Provolone se quiere ir y luego ya lo ama. Pero este es el trato. Matrimonio con mi hija y todo el dinero de este maletín para comenzar su escuela de lingüística. Muchos hombres pasan su vida tratando de echarle una mano a lo que hay aquí. 10 de 10 y no estoy exagerando ni nada, 10 de 10 a esta película. Solo hay un pequeño, pequeñito problema con recomendarles ver a Oscar. Es muy difícil de encontrar en internet hoy en día. Digo, yo la tengo en DVD. Pero para hacer esta reseña la quise buscar en internet para sacar clips y todo eso y es muy difícil de encontrar. Los torrents existen, pero ojalá casi no tienen SIDs y nunca bajan. Y las descargas directas que llegué a encontrar no sirven. No probé buscarla en YouTube, pero a ver, esperen. No mames, no mames que si está a su puta madre, a la virga. Bueno, sí, ya olvídenlo, si está en YouTube. Veanle YouTube, se los ordeno. Aquí hay un billete. Y aquí hay más billetes.